Muy buenas, soy el Capitán Shech, el segundo jefe de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, del Ejército del Aire y del Espacio y nada, hoy estamos celebrando el 110 aniversario de la aviación y es por eso que me he venido a pegarnos aquí un salto paracaidista, a realizar una exhibición de esas que nos gustan a nosotros, saltando nuestras banderas, cómo nos podía faltar la bandera del Ejército del Aire, la bandera de Canarias y cerramos como siempre con la bandera de España, un espejo que nos ha quedado espectacular. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Buenos días, soy el Capitán Luis Berjano, es un honor para mí estar aquí en Las Palmas de Gran Canaria hoy con nuestra querida y admirada Patrulla Águila, que ha realizado una bonita exhibición aquí en la playa de las Canteras. Diez años después, la Patrulla Águila ha vuelto para esta conmemoración fantástica del 110 aniversario de la aviación canaria. Para nosotros siempre es un orgullo poder venir aquí a Las Palmas, sentimos el cariño de todas las Islas Canarias y prometemos volver pronto, la semana que viene, a la playa de las Teresitas. ¡Gracias! 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 y vamos con este con él en cierra ahí vamos con él tiene que ser en cielo siempre bien y ya se dejaron en esta formación ahí nos vemos vamos a darle un fortísimo a todos el campeonato de las canteras se está jugando hoy con la patrulla ahí va es el sacacorche un fortísimo aplauso para estos ases de la elección y de la gente para ver en el espacio como el abuelo para ver en el espacio para ver en el espacio para ver en el espacio